No fue a los justos que vine a llamar Fue en lo irrecuperable donde miré y me internecí Les vi en las cunetas De la amargura sin color Tachados para siempre Fuera de todo Sin redención A esa que despreciaste Aquel que reparte tanto dolor A ellos más que a ninguno Amo con todo Mi ser de Dios No cae en la lluvia Solo a los buenos No deja de salir el sol Para el lebroso Para la ciega La mentirosa Y el traidor A ellos me entrego A tú lo mismo Ve tú en su busca Sé tú el amigo Sé tú la hermana Que somos hijos De un mismo padre Madre amor Así será la tierra Hogar calor reino de Dios Misericordia quiero Y día mal Y día mal Como os amo yo No cae en la lluvia Solo a los buenos No deja de salir el sol Para el lebroso Para la ciega La mentirosa La mentirosa Y el traidor A ellos me entrego Haz tú lo mismo Ve tú en su busca Sé tú el amigo Sé tú la hermana Que somos hijos De un mismo padre Madre amor A ellos me entrego Haz tú lo mismo Ve tú en su busca Sé tú el amigo Sé tú la hermana Que somos hijos De un mismo padre De un mismo padre Madre amor No cae en la lluvia Solo a los buenos No deja de salir el sol Para el lebroso Para la ciega La mentirosa Y el traidor A ellos me entrego Haz tú lo mismo Ve tú en su busca Sé tú el amigo Sé tú la hermana Que somos hijos De un mismo padre Madre amor De un mismo padre Madre amor De un mismo padre Madre amor Madre amor Cause for lo mismo Sie nos ha ver Toda la 해 �